Para el cine en general yo creo que es muy importante discutir tanto las nuevas herramientas que existen para realizar cine, como difundir todos los contenidos audiovisuales que se hacen a través de tantas redes, un lugar rarísimo con mucha gente que viene por distintos motivos y es muy interesante reunir en pocos días a tantos intereses y tantos conocedores de especialidades. Voy a trabajar dos años en una película que consiste en hacer todo en realidad virtual, pues es así, pero no soy muy afecto a exponerme en redes y cosas así. Pues es el de gmail, carreracarlos33, arroba gmail.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!